Vamos con el sabor de chef, con el chef Oropesa, y tendrá como invitado a Lucía Méndez y va a preparar urgentes quesadillas de pescadito con salsa de durazno, bebida de vino tinto estilo Oropesa. ¡Gracias! Martes, ya es martes, un martes que sabe a lunes. ¿Y saben qué? Es un martes diferente, es un martes muy, muy especial. Hoy vamos a cocinar platillos sin complicaciones para el inicio de la semana, pero le decía, es un martes muy especial. Y es un martes muy especial porque el día de hoy está con nosotros una primera actriz, además de todo, bueno, empresaria, una figura mexicana. Está con nosotros Lucía Méndez, mi querida Lucía. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, mi amor. ¡Están en ovejo, por supuesto que sí! ¡Aplausos de pie, Lucía! ¡Qué honor de verdad recibirte en tu cocina! No, yo feliz y yo te admiro. ¡Qué honor recibirte! ¿Sabes cocinar? Y eres un chef maravilloso, imagínate tú que no se hace ni un huevo. ¿De veras? ¡Bravo! Oye, nos dijeron que te gustaban los chilaquilitos, a ustedes también, ¿no? ¡Ay, sí, me encantan! Bueno, les tengo noticias. A Lucía sí le preparamos sus chilaquiles. A ustedes, muchachos, otro día con más calmita, ¿eh? Otro día con más calmita. Lucía, te los dejo acá. ¡Mira, qué rico! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Y aquí tengo tenedor, pero, ¿sabes? Señor, señora, les tenemos las mejores noticias. Porque hoy, Lucía, nos estás compartiendo tu nuevo disco. ¡Exactamente! Que es una belleza, tu nuevo disco. Cuéntanos un poco acá. Pues mira, ese se llama Otra Vez Enamorada con un Nuevo Amanecer. Está teniendo muy buenas ventas desde que salió sin ninguna promoción. Marcañoranza, tiene un alma en pena, enamorada, Don Corazón, Corazón de Piedra, un popurrí de Juan Gabriel. Una canción de Pedro Antonio, mi hijo, que se llama Un Nuevo Amanecer. Que está espectacular. Siempre hay un nuevo amanecer de la oscuridad. Sí, claro que sí. Ojo, para todos ustedes que de pronto andan un poco cabizbajos, en realidad, es así como tú lo mencionas. Siempre hay un nuevo amanecer. Claro. Tradúzcase en una nueva oportunidad. Claro. Así como hoy, 11.30 de la mañana. Y miren, ¿quién lo iba a decir? Está con nosotros. La reina de la televisión. Así, tal cual. Oye, ¿te gustan las quesadillas? Ay, me encantan. ¿Sí? ¿Te parece bien si me doy una vuelta de volada al refrigerador y les comparto una receta de unas quesadillas de pescado con una salsa de Durano? Así vamos a comenzar nuestro martes. ¡Qué rico! Nuestro martes que parece lunes. De volada. Por supuesto. Así que acompáñenme usted, señora, por favor, al refrigerador. Sabe, vamos a ocupar quesadillas. Unas quesadillas, quesadillas de blanco de Nilo Piscimex y quesadillas de barbero Piscimex, que ya están más que listas. Ojo, lo único que usted tiene que hacer es poner a calentar un poco de aceite. Aceite de canola, un aceite de maíz, aceite de soya, el que normalmente ocupe. Y las quesadillas de barbero de blanco de Nilo, mire, además de que ya vienen listas para freír, tienen un muy suave relleno de filete de pescado que les da equilibrio y gran sabor. Característico, por supuesto, de los pescados y mariscos de Sierra Madre. Son tan fáciles de prepararlos. ¿En serio? Tan fáciles. Ustedes ya lo van a ver. Sí, señora, son muy fáciles. Ni siquiera, ni siquiera tenemos que descongelarlas. Imagínate eso. O sea, lo único que hay que hacer es ir al autoservicio, verificar, verificar. La marca, que aquí está Sierra Madre. Y ella, bueno, esta marca nos garantiza la frescura que otras imitaciones no tienen. Ahora, les decía yo, sin descongelar y así directo, yo lo voy a hacer con la mano. Usted, por favor, en casa, unas pinzas. Hay que llevarlas. Las primeras que voy a poner, de barbero, Lucía. Quedan espectaculares, bien crujientes por fuera. Ay, qué rico. Oigan, ¿van a querer ustedes también? Sí. No les voy a dar nada porque andan de apáticos el día de hoy. Ni media quesadilla. Parece que no comieron, Ignacio. Ni media quesadilla. No, pues imagínate, fin de semana largo. Claro. Imagínate cómo están llegando hoy. Como llegan todos los lunes. Como llegan todos los lunes. Como no amanecer y llegan, ¿no? Sí, 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 sí. Pero lo que les hace falta es un poquito de esos chilaquiles energéticos a todos. Sí, sí, sí. Mira mis chilaquiles, Dios mío. Se ve que se excedieron el fin de semana. Ahora, tenemos ya las quesadillas de barbero dentro del aceite. Y ahora voy a ocupar un poco de estas quesadillas de blanco de nilo. Las que usted prefiera, sin nada. Las que usted prefiera. Y saben, tenemos puras buenas noticias el día de hoy. Mencionamos una. Tu disco que está espectacular. Y ahora les cuento. Sierra Madre. Yo tengo una gran noticia también porque durante todo noviembre, todos los productos de pescados y mariscos Sierra Madre bajan de precio en los supermercados y también en el autoservicio. Así que búsquenlos. Ahorro. Claro. Ahorro. Ahorramos. Además de todo, vas a ver qué tan rápido y qué tan fácil es preparar estas quesadillas. Claro. Y como tú mencionas, muy importante, tenemos este ahorro durante todo el mes de noviembre. Sí, es que es importante el ahorro, el ver qué va a pasar. Maravilloso. Que queden bien crujientes, ¿no? Oye, qué rico. El relleno, bueno, es puro pescado, así que le viene muy bien a nuestro organismo. Cuando usted llegue al área de congelados, identifique el logotipo de Sierra Madre para que compruebe que se está llevando el original. Recuerde, en el área de congelados. Yo voy a dejar que se continúen cocinando, Lucía. Y ahora le vamos a rendir un tributo a la península de Yucatán, ¿te parece? Porque vamos a ocupar esta maravilla de producto que tiene denominación de origen. Y es el chile habanero, el chile habanero, ¿no? Producto 100% mexicano. Como debe ser. Claro. ¿Verdad? Claro. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de aquí, de la Ciudad de México, Lucía. Sí, pero siempre menciono esto. Me considero que soy de toda la República Mexicana porque algo que me apasiona es recorrer la República Mexicana. Por supuesto. Ahora, vamos a poner dentro del vaso la licuadora martes, pero que parece lunes. No queremos batallar, queremos recetas fáciles, saludables y además que preparemos de volada. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Así que lo que yo voy a hacer... Es que a todos nos encanta el chile, ¿no? A mí me encanta el chile. ¿Sabes qué? Fíjate que dentro de los beneficios a nivel nutrimental que tienen todos los chiles, está este que, bueno, uno, contiene fibra. El chile. Además contiene vitamina C. Además de todo, nos ayuda a liberar endorfinas, que son esta sustancia que depende de tu cerebro. O sea, te hace feliz. Te hace sentir feliz, te hace sentir contento, como el chocolate. Y ahora, yo estoy poniendo sobre un sartén, Lucía, un poco de mantequilla, solo un toque de mantequilla. Oye, qué rico que va como con durazno, ¿verdad? Va a tener un sabor ligeramente dulce que va a contrastar con la vivacidad del chile. Del pescado. Claro, y del chile habanero. Le vamos a poner un poco de cebollita. Maravilla. Cebollita picada. Oye, ¿tú no tienes una escuela donde enseñes a cocinar? Fíjate que no, no como tal, no, pues, no por ahora, mi querida Lucía. Pero no debes descartarlo, ¿eh? No, lo vamos a tener bien presente. Gracias por tu recomendación. Por supuesto que sí. Y además, lo lindo tuyo es que siempre tiras filosofía de vida linda, positiva, llena de proteínas. O sea, eres una persona muy positiva. Y tú sabes que, Lucía, yo creo que tiene que ver, por ejemplo, como tú lo haces. O sea, tú llegas a un lugar, impones, se siente, se percibe todas esas buenas energías que tú tienes. Y en mi caso, muy particular, disfruto enormemente el cocinar. Todo lo demás, lo demás ya es de gane. Y además de todo, bueno, esto ya es en realidad, el equipo que tenemos acá son amigos. De verdad son amigos, entonces hacen que uno se sienta muy, muy bien. Pero ¿sabes qué, Chef? Uno siente la vibra de las personas. Y tú tienes muy buena energía, tienes como una energía. Muchas, muchas gracias. Es muy importante quien cocina, quien te toca el pelo, quien te maquilla. Sí, que traiga esa buena energía. Claro, porque sí se percibe y además te la llevas. Por ahí dicen que te la llevas. Tú sabes mucho más de eso, pero yo estoy completamente de acuerdo contigo en que sí. De pronto te la llevas. Es una gente negativa o rara. Se percibe. Córrele, ¿no? Pero córrele. Ahora sí, llegó el momento de agregarle el chile habanero. Ojo, lo voy a manipular con las pinzas, ¿eh? Porque no les quiero contar la enchilada de si lo hacemos con las manos y después nos tocamos. Qué elegancia, ¿eh? Mira, más o menos así. ¿Van a querer mucho chilito habanero? Sí. ¿Sí? ¿Ya despertaste, Fonsecón? ¿Ya despertaron o no? ¿Ya? Híjole, hermano. Si no, ¿sabes qué? Están dormidos. ¿Sabes lo que le vamos a hacer al Fonsecón? ¿Qué le va a hacer? Para que despierte, le va a pegar una mordida directa al chile habanero. ¿No? ¿Sí? ¡Órale! ¡Cómo en feria! ¡Anímate! Ahora, me lo llevo sobre el mismo sartén. Sobre el mismo sartén. Sí está, pero duro, ¿eh? Pues está súper fuerte. ¡Wow! Súper fuerte. Las quesadillas ya quedaron. Ajá. Las retiro del fuego. Le doy una vuelta a esto que va a ser nuestra salsa de duraznos con chile habanero. Apagamos. ¡Ojo! Fíjate, Lucía, lo que estamos haciendo al poner el durazno sobre el fuego, sobre el sartén, es que estamos liberando su propia azúcar, azúcar natural, la fructuosa, sin necesidad de que nosotros ocupemos ningún tipo de endulzante. De acá me lo llevo a la licuadora porque, repito, hoy es martes que parece lunes, no queremos batallar. Todo el trabajo, básicamente, lo va a hacer la licuadora. Vamos a poner a lo mejor, pues, todo el durazno, la cebollita, ¿eh? Oye, muy bien, rápido. Huele muy bien, ¿no? Sí, huele divino. Hablábamos de aroma. Le vamos a poner también, a manera de que tenga un aroma más agradable, le voy a poner solamente un poquito de hojas de cilantro al final. Ah, ok. El cilantro es... Es espectacular. Es espectacular. Fíjate que siempre menciono esto, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros en Latinoamérica ocupamos solamente las hojas del cilantro, mientras que en algunos países de Asia, llámese Tailandia...